Juan Sangüesa de 33 años y Eduardo Cuevas de 54 fueron identificados los dos trabajadores de la empresa Elecnor quienes fallecieron cuando prestaban servicios de instalación de estructuras para cableado de torres de alta tensión que están en Camino Padre Hurtado en el ingreso de la Viña Santa Rita en Alto Jagüel. Los operarios estaban trabajando a 12 metros de altura cuando dos de las torres cedieron. En el lugar conversamos con compañeros de los trabajadores fallecidos quienes admitieron que si bien existían medidas de seguridad la excesiva rapidez en la construcción de estas torres fue la detonante del accidente. Se vino el portal abajo y ellos estaban arriba trabajando. ¿Contabas con las medidas de seguridad correspondientes? Sí. ¿Y por qué se produce este accidente entonces? No sé, se vino, estábamos subiendo una vara y se vino abajo. Estaban los pilones que le llaman, un poco inestables. Entonces eso tiene que decir que se llevó los kilos, eran muchos kilos comparado a lo que había abajo. La presión de la jefatura también hace a los trabajadores. Mucha presión para que trabajaran los implementos de seguridad, los tenían todos, pero la jefatura exigía rendimiento y todo lo que fuera rápido. ¿Exigían la rapidez entonces? Sí, mucho apuro, mucho apuro. Quería apuro rinde, rinde y nada de seguridad, no querían firmar charlas los jóvenes, ninguna cosa. ¿Cuál es el nombre de la empresa? El EGNOR. Ya, pero usted entonces tiene nada que ver con la viña Santa Rita. No, nada que ver, nada que ver con la viña. Un trabajo externo. Un trabajo externo, entonces la rapidez fue entonces la causa que ustedes dicen. Mucha presión de la jefatura. Mucha presión. Sí, eso sería. Trabajadores del EGNOR denunciaron ciertas irregularidades por parte de la empresa y comentaron un accidente que ya había ocurrido en el mismo lugar. Lo que pasa es que a nosotros hace poco igual, hace como un mes atrás, se lo accidentó Capatá. Y nosotros lo que le exigimos un poco a la empresa que sea más rápido, que llegara en ambulancia, o sea, nosotros le dijimos que en el trabajo, en el sector, no sé, donde están las maquinarias, pusieron una ambulancia. Y, o sea, le dijimos eso porque ese día se cayó el Capatá, se quedó la clavícula de tres costillas y la ambulancia se demoró una hora y media en llegar. Igual, él estaba tirado en el piso ahí, esperando una hora y media con las costillas. O sea, nosotros no sabíamos qué es lo que tenía, pero sentía harto dolor. Y nosotros le dijimos eso a la empresa que pusieron una ambulancia más cerca de los puntos de trabajo. Exigencia determinar rápido la instalación de estas torres que hizo ceder uno de los soportes ante la mala instalación, desplomándose la estructura junto a estos dos trabajadores que fallecieron en el lugar. ¿Trabaja con ustedes algún prevencionista de riesgo? Habían dos prevencionistas aquí en el momento. Dos prevencionistas, habían tres jefes. ¿Con respecto a las medidas de seguridad, qué dicen ellos? No, o sea, parte de los trabajadores que estaban en este momento ahí arriba, cumplían con las medidas de seguridad, arnés, sus cuerdas, carros de ascenso, todo. Fue más nada que la estructura que se dieron y el apuro, el apuro que los exige aquí en este momento los supervisores, los capataz que andan ahí a cargo, los mexicanos, llegan a presionar, y esto por causa del apuro de ellos, muchas pasan estos accidentes. ¿Y los portales no estaban bien tampoco? Disculpa, ¿esto se dio por la calidad de los materiales o por la mala instalación de esto? Fue por la mala instalación, faltaron tirantes y... Porque andan demasiado apurando a la gente, entonces no se puede hacer las pegas bien, tranquilo la hace uno, uno quiere hacerlas tranquilo, pero no puede porque andan siempre encima de uno. Entonces apurándolo no se puede. Entonces aquí para nosotros, para mí, para mí estaban mal puestos los portales porque le faltaban más tirantes. Por eso fue. Fiscalizadores de la Dirección del Trabajo llegaron hasta dependencias de la Viña de Santa Rita, donde se esperaba la llegada de la fiscal Claudia Herrera, quien iniciará la investigación en terreno.